Queremos completar la tabla con la regla de función f de x igual el valor absoluto de x más 2, y luego usar una tabla para graficar la función. Y si lo encontramos útil, podríamos reemplazar f de x con y, y escriba esto como y igual valor absoluto de x más 2. Pero con el tiempo debemos obtener más cómodo usando la notación de función aquí. Así que lo que hacemos es seleccionar x valores, realizar sustitución, y luego encuentre el valor de función correspondiente o el valor, y cada vez que hagamos esto estaremos encontrando un punto que estaría en el gráfico de la función dada. Ahora más sabemos sobre la función de valor absoluto, el mejor. Esto va a ser un gráfico en forma AB. Una cosa que es útil saber cuando dibujar el gráfico de una función de valor absoluto es si podemos determinar cuál es el valor x, a sería el valor absoluto cero. Queremos seleccionar valores que son menores y más grandes que ese valor. Aviso cuando x igual menos 2 tenemos el valor absoluto de cero, así que voy a poner menos 2 en el medio de la tabla, y luego seleccionaré valores que estén menor que menos 2 aquí y menos 2 aquí. Así que voy a seguir adelante y usar menos 3 y menos 4, estos son más pequeños que menos 2. Y luego también utilizaré menos 1 y 0, dos valores que son menos 2. Ahora varnos a ver qué sucede cuando usamos estos valores para determinar el valor de función correspondiente o el valor y cuando x igual menos 4, tenemos que sustituir menos 4 por x, tanto tenemos el valor absoluto de menos 4 más 2. Este es el valor absoluto de menos 2 que es 2. Así que el gráfico de nuestra función contenía el punto con una coordinada x de menos 4 y una coordinada de 2. ¿Qué sería este punto aquí? Siguiente sustituiremos menos 3 por x para tener el valor absoluto de menos 3 más 2. Bien, menos 3 más 2 igual menos 1, y el valor absoluto de menos 1 es así a menos 1. Así que el gráfico de nuestra función debe contener el punto con una coordinada x de menos 3 y una coordinada de 1. ¿Cuál es este punto aquí? Y entonces cuando x igual menos 2, y sería el valor absoluto de menos 2 más 2. El valor absoluto de 0,0. Así que nuestra función contiene el punto con una coordinada x de menos 2 y una coordinada de 0, o este punto aquí. Y luego para x igual menos un exalitro valor de la función, o el valor y, sería el valor absoluto de menos 1 más 2. Bien, menos 1 más 2 es igual a 1. El valor absoluto de 1 es así a menos 1. Así que nuestra función debe tener también el punto menos 1,1, que es este punto aquí. Y luego por último, cuando x igual 0 teníamos el valor absoluto de 0 más 2. El valor absoluto de 2 es así a menos 2, por lo que nuestra función contiene el punto 0,2, que sería este punto aquí. Ahora, si regresamos y miramos el ejemplo 2, seleccione el siguiente valor aquí que hizo el valor absoluto igual 0, aviso esto creó el punto menos 2,0, que este punto aquí. Donde la función cambia realmente la dirección. Entonces, cuando seleccionamos puntos que fueron menor que menos 2, encontramos puntos en esta mitad del gráfico. Y entonces cuando seleccionamos x valores que fueron menos 2, encontramos puntos en esta parte del gráfico. Y ahora podemos ver el gráfico de nuestra función va a ser forma ab, y parecería algo así. Ahora quiero mencionar que no teníamos que seleccionar estos valores exactos x podemos seleccionar cualquier x valores que queremos. Pero cuando llegue al gráfico de una función de valor absoluto, tenemos que determinar suficientes puntos para determinar la forma en v de todas las funciones de valor absoluto. Aviso si solo encontramos estos tres puntos sin estos dos puntos aquí, podemos comprender esto por una línea cuando de hecho todas las funciones de valor absoluto forman la forma ab. Espero que hayas encontrado esto útil.